Hola amigos de ACUPE Magazine, les cuento que ahora nos encontramos en la Municipalidad Provincial de Arequipa en una conferencia de prensa de turismo. Estamos aquí con el licenciado Carlos Sánchez, cuéntenos cómo está, buenas tardes. Feliz de estar hoy día en el lanzamiento de nuestros carnavales de Arequipa, los carnavales de antaño, con todas las actividades que se están programando por esta fiesta tradicional. Es una de las directivas de nuestro alcalde, el doctor Omar Candia, que puede revalorar nuestras tradiciones, nuestro carnaval de antaño, el Corzo de las Flores, el Reina del Carnaval. Hemos tenido un conversatorio sobre historia de nuestro carnaval, hay el concurso de máscaras de carnaval, en fin, todo un sinfín de actividades que lo que buscamos es revalorar nuestras tradiciones, hacer una fiesta de toda Arequipa, porque se están sumando distritos tradicionales como es Yanaguar y Caima, con sus actividades y sus comparsas de carnaval. Buenas tardes, ahora nos encontramos con la licenciada, su gerente de turismo con el Guadalupe, Paz. Buenas tardes, ¿cómo está? Cuéntenos cuáles son los proyectos que tenemos. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la entrevista. En realidad es articular a los distritos, a las actividades diversas que desarrollamos en base a los carnavales, para así poder potenciar y presentar un nuevo producto turístico que son los carnavales en Arequipa. Para ello hemos desarrollado, hemos integrado los distritos de Caima y Yanaguar, que ya están sus actividades empoderadas y posicionadas. Y damos inicio a estas actividades, ya iniciamos con un conversatorio respecto al valor histórico de los carnavales. Luego procedemos a un concurso de máscaras, como las que estaban exhibidas en la mesa hace un momento. Luego, posteriormente, estamos desarrollando el Reina del Carnaval, que es para respetar la elegancia, la delicadeza femenina que tiene y la belleza arequipeña también, ¿no? Y también el tema de resaltar y empoderar el valor de la mujer. Y las aficiones fotográficas fueron de esta actividad en el Mercado San Camilo, ¿no? También con la finalidad de poder valorar este espacio, que es muy colorido, ¿no? Y que también forma parte de la tradición carnavalesca de nuestra ciudad. Exacto, sí, sí. Yo vi las fotos y quedaron muy, muy bonitas. Hola, amigos. Ahora nos encontramos acá con Juan Carlos Callaconda, que es encargado de gerencia o de promoción social. ¿Qué es esto del turismo? Muy bien, queremos invitar a toda la población arequipeña que el día de hoy acabamos de presentar el Carnaval de Arequipa, que se quiere convertir en una herramienta que permita construir la ciudad en cuanto a imaginario y también la promoción de la cultura y el turismo. Este año hemos articulado todos los carnavales tradicionales que existen en la ciudad a fin de que el próximo año podamos construir un producto turístico. Empezamos con la entrada de flores, luego estamos en Caima, con la entrada del Carnaval Longo Caimeños, luego tenemos al mismo tiempo también el Carnaval en Yanaguara con el remate del Carnaval y concluimos con el miércoles de ceniza con la pelea de toros. Definitivamente, eso también está adornado con la coronación de la señorita Carnaval, tanto aquí en el cercano y al mismo tiempo en Yanaguara. La invitación a toda la población arequipeña para que puedan participar activamente de estas fiestas de Carnaval. Hola amigos, ahora nos encontramos con el doctor Blumen. Le vamos a preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo le pareció el evento? Hola Catú, hola amigos de Acopo y Maga. Sí, es un evento muy simpático, muy bonito. Yo me siento realmente muy feliz de estar nuevamente apoyando a la municipalidad en estos eventos tan importantes como son el reino de Carnaval. Lo que se hace todos los años, es un evento bien bonito donde se trata de que las costumbres del equipo no se pierdan. Eso es lo más importante. Y siempre se presentan los mejores eventos. ¿Dónde nos podemos ubicar? Catú, muchas gracias. Me encuentran en la avenida Víctor Andrés Vilaúnde, 337, Udmaco y Yanaguara, el teléfono fijo es 25077, doctor Blumen a su servicio. Listo amigos, ya sabemos dónde nos podemos ubicar. Bueno amigos, ya hemos terminado la conferencia de prensa, espero les haya gustado. Nos hemos encontrado en la Municipalidad Provincial de Arequipa y nos despedimos y nos vemos en la siguiente nota. Acopo y Maga, síganos, síganos en la página. Chau, chau, chau.